2020, iniciamos el segmento deportivo de HCH con Eric Andino, que regresa con las águilas luego de superar una lesión que lo mantuvo lejos de las canchas. Escuchemos sus proyectos para este año. Sí, claro, contento ya, la de la lesión fue una página que le dimos vuelta, ahora esperando podernos poner físicamente bien y tratar de ganarnos un puesto. Sí, claro, creo que es lo bonito en el fútbol, cuando hay competencia, tratarse de ganar el puesto de la mejor manera, leal al compañero, esperamos tratar de hacer las cosas de la mejor manera y buscar la oportunidad.